Reddit pregunta, ¿Qué es lo peor que has dicho durante una ruptura? Dos meses después de nuestra ruptura, ella me preguntó si la extrañaba. Le dije que extrañaba a sus padres más que a ella. La ruptura no fue mi elección, pero cuando unas semanas después ella intentó contactarme, le dije, oh, en realidad he sido muy feliz desde que nos separamos, no creo que podamos volver a estar juntos. Mi hermana me llamó salvaje por eso, pero no estaba tratando de ser mala. Era la verdad, y no me había dado cuenta hasta que la idea de volverme llenó de angustia. Lo peor es decirle a alguien que ya no lo amas y realmente ver el corazón roto en su rostro. Es algo desgarrador de ver cuando sabes que tus palabras lo causaron. Ella estaba rompiendo conmigo y le dije, sabes que tienes razón y estoy de acuerdo, no somos muy compatibles y nuestra relación ha estado en declive durante algún tiempo. Esos eran mis verdaderos pensamientos y sentimientos. Sentí una sensación de alivio cuando ella rompió conmigo porque me di cuenta de que era lo mejor para los dos. Entonces, ¿por qué fue esto lo peor que se pudo decir? Terminó haciéndola querer volver la relación. Me bombardeaba sin parar con mensajes de texto, llamadas telefónicas y visitas sin previo aviso a mi apartamento. Todo de eso. Aparentemente, romper las cosas amistosamente no era lo que ella quería hacer. Por favor, no te vayas, nadie más me amará jamás. Dicho por mí sollozando en la puerta del nuevo apartamento de mi esposa después de un año de estar casados. Mi autoestima quedó totalmente destrozada. Mi vida había terminado, ya no quedaba nada. Ella fue amable pero firme. Ella sabía que la relación no encajaba bien antes de que yo lo aceptara. Éramos muy jóvenes, amigos, pero no compañeros de vida. No lo entendí del todo hasta algunos años después de mi segundo matrimonio. Ambos tuvimos segundos matrimonios exitosos y felices para toda la vida. Le dije, te estás convirtiendo en tu madre y odio a esa mujer. Estoy seguro de que había una forma más diplomática de decir eso, pero yo, de 19 años, ya no tenía nada que dar en ese momento. Una vez terminé una relación difícil, unos meses más tarde recibí un correo electrónico de la persona y eran páginas de todo lo que había hecho mal en la relación. Me di cuenta de que esa era la razón por la que la relación había tenido problemas. Todas estas cosas que habían estado molestando a mi pareja y las habían reprimido todas en lugar de, digamos, hablarme de ello. Entonces, mi respuesta completa a este correo electrónico de varias páginas con todo lo que había hecho mal. Gracias, eso fue de mucha ayuda. Tenía una pareja que regularmente amenazaba con acabar con su vida si me iba. Ella era terriblemente mala, me hacía daño mental, emocional y físicamente. La última vez que hizo esto, amenazó con saltar desde el balcón de nuestro departamento. Le dije que se asegurara de hacer una voltereta hacia atrás en el camino hacia abajo para que al menos pudiera salir con estilo, y salí del apartamento. Como era de esperar, ella no lo hizo. Yo era una estudiante de primer año de secundaria y comencé mi discurso de ruptura con, ¿crees que tenemos química?, esperando que dijera que no y lo hiciera más fácil. Él dijo que sí. ¿Qué manera tan estúpida de hacerlo? Lo sé. No me enseñó nada porque un año después abrí otro discurso de ruptura con la misma pregunta y el chico dio la misma respuesta. Finalmente dejé de hacer esa pregunta. La llamé loca sabiendo que tiene problemas de salud mental con los que lucha. Ella no se merecía eso. Ha tenido una vida difícil, que es lo que provocó que esos problemas se manifestaran, y sé lo mucho que ha intentado seguir adelante con todo eso. Ojalá pudiera retirarlo y espero que ella esté bien. Estaba en una relación realmente tóxica con alguien que intentaba hacerme sentir responsable de su felicidad y no me dejaba pasar un día sin intentar estar constantemente a mi lado. Él tenía algunos problemas de abandono bastante fuertes y cuando finalmente me cansé de que me trataran como a una terapeuta, rompí a lo que él dijo que lo estaba abandonando y le dije, Tal vez si fueras alguien que valiera la pena estar cerca de ti, las personas que te rodean te ayudarían. No estaré mal por dejarte. Estaba evitando a mí, entonces, novio, porque me sentía muy incómoda con él hacia el final de nuestra relación, pero acepté reunirme con él de camino al trabajo para hablar. Estábamos estacionados en el estacionamiento de un Wendy's, me subí a su auto y rompí con él, lloró. Entonces no se dijo mucho más. Entonces dije, terminaste de llorar, mi sándwich se está enfriando, me voy a ir. Tenía 18 años y literalmente nunca podría hacerlo ahora, me da vergüenza pensar en ello porque él era muy amable, pero decimos cosas estúpidas en la vida. Así que ya habíamos roto en este punto, estaba destrozado por eso, pero terminamos en términos bastante buenos porque no voy a decirle a nadie cómo vivir su vida. No mucho después de que dimos un paseo en bicicleta por un sendero local, fue agradable. Luego regresamos a casa. Justo antes de irse hablamos un rato, pero lo último que dijo fue, sabes, es raro. Me gustas más ahora que cuando salíamos, luego se quedó pensativa por un segundo y luego nos despedimos. Eso me devastó emocionalmente por completo. Escuchar que incluso cuando lo estoy haciendo mejor todavía no soy suficiente, pero quizás todavía tengamos una oportunidad, al menos así lo entendí en ese momento, y efectivamente no dije nada. Entonces, si estás rompiendo con alguien que sabes que te ama, o al menos cree que lo hace, no le des esperanzas. Ese tipo de esperanza destruirá a alguien. Simplemente termina con esto, termina con todo. Y si eres el receptor, no digas nada, habla sobre cómo te hacen sentir las cosas, especialmente si quieres seguir siendo su amigo o lo que sea. Nadie te amará jamás como yo. En este momento, eso parece lo más inteligente y amoroso que puedes decirle a alguien a quien tienes miedo de perder. En realidad, es una táctica de manipulación y puede devastar la autoestima de una persona. También es mentira. Una ilusión que te has vendido en un intento desesperado por aferrarte a alguien a quien deberías dejar ir. Me arrepiento de haberlo dicho y espero que ahora esté bien. Sobre todo, agradezco que ya no tenga que lidiar conmigo. Mi ex esposa siempre estuvo muy deprimida y con un enorme sobrepeso. Intenté, durante más de una década, que ella buscara ayuda y aprendiera a amar la persona que era. Ella era súper odiosa y cada vez que mencionaba sus problemas de salud me acusaba de solo querer flacas. Descubrí que ella me engañó, lo cual fue terrible considerando todo lo que había renunciado y a lo que había tenido que enfrentar debido a su comportamiento infantil y su negativa de buscar cualquier tipo de ayuda de salud mental. Lo último que le dije fue que necesitaba crecer y perder peso porque nadie quiere una perdedora de 150 kilos arrastrando todos sus problemas paternales por más de una noche. Omití muchos detalles, pero cuando conocí a mi esposa actual, ella me mostró que hay comportamientos que tengo que se derivan de años de daños constantes por parte de mi ex, por lo que no me siento culpable. A pesar de darte todas las oportunidades de decir lo que piensas, te quedaste callada cuando más importaba. Después de un año de animarla a salir de su personalidad agradable a la gente y hacerme saber si necesitaba un cambio en mí, rompió conmigo un día. Después de un año sin ninguna mención de una preocupación previa razonable, esto me hizo enfatizarle lo que dije al inicio en una llamada. Poco después, ella fue la razón por la que me dolía tanto y, básicamente, apesta a la hora de resolver conflictos. La hizo sentir terrible, aunque estoy seguro de que le mostró cuán dañina puede ser la mala comunicación en una relación. Que en realidad nunca lo había amado y que solo pensé que lo amaba porque él me hacía sentir segura a pesar de mi trauma. Fue algo increíblemente malo decírselo a una persona y fui una cobarde al decir eso. Necesitábamos absolutamente separarnos, pero todavía me siento fatal por la forma en que lo hice. Era un buen tipo. Después de romper con un tipo controlador que no hizo más que tratar de dominar y dirigir mi vida durante casi un año, le dije, nunca debería haber habido una segunda cita, la primera fue muy ridículamente mala. Buena suerte para encontrar a alguien más que lo hiciera y darte esa oportunidad. Luego me sentí culpable por exponerlo todo de esa manera, normalmente no soy tan fría. Pero el tipo necesitaba algo de conciencia. 15 años después y todavía no ha tenido otra relación duradera. Tuve que bloquear su número hace años después de que él supiera que estoy casada y tengo un hijo. Todavía intentaba rogarme que lo aceptara de regreso y me enviaba mensajes de texto con cosas inapropiadas y no paraba cuando se lo decía. Supongo que yo tenía razón. El tipo necesitaba trabajar en sí mismo. Cuando le expliqué a mi exesposa por qué quería salir, ella no entendía nada de lo que le decía. Lo cual era 100% verdad, solo que me costó mucho expresarlo con palabras. No éramos compatibles y con el paso del tiempo me resultó obvio. Honestamente, fue tan simple como eso, pero es difícil expresarlo con palabras cuando en la superficie éramos una pareja feliz. Incluso ahora, más de 20 años después, me resulta difícil explicarlo sin entrar en una confusión aún más larga. En un momento, cuando ella estaba contrarrestando todo lo que yo decía, mencioné su peso. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me arrepentí y traté de retirarme. Fue un esfuerzo desesperado por explicar por qué no era feliz a pesar de que ella era una persona increíble. Todavía lo lamento hasta el día de hoy. Si necesitas algo, comunícate conmigo, le dije. Gran error de mi parte ya que todavía estaba claramente enamorado de ella y luego supe que ella no tenía intención de volver a estar juntos. Pero aún así aprovechó al máximo para pedirme ayuda en exceso para las cosas que quería o necesitaba. Me engatusó durante un año hablándome de cómo se había sentido como si pudiera vernos juntos de nuevo pronto. Me pidió un favor y luego necesitó tiempo para pensar, repetir. Y muchas gracias por ver el video amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD